Neymar también le dijo adiós a la Copa América de Chile. El Tribunal de Disciplina de la Conmebol decidió suspender con cuatro partidos al brasileño. Carlos Baca tendrá que cumplir dos fechas de sanción. La selección Colombia, por su parte, entrenó en la Universidad Católica de Chile de cara al duro partido ante Perú. James Rodríguez estuvo al margen del grupo y es duda para enfrentar al equipo inca. Luego de los incidentes al término del partido entre Colombia y Brasil, que terminó con la expulsión de Carlos Baca y de Neymar por agresión, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol se pronunció. Al jugador de la Selección Nacional de Brasil, el señor Neymar da Silva, una suspensión por cuatro partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto, y una multa de 10 mil dólares. La verde amarela tiene 24 horas para presentar la apelación por suspensión, que deja fuera de la Copa América al 10 del equipo de Dunga. El delantero colombiano Carlos Baca también fue sancionado. Al jugador de la Selección Nacional de Colombia, el señor Carlos Baca, una suspensión por dos partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto, y una multa de 5 mil dólares. El juego contra Brasil es un capítulo que la tricolor quiere dejar atrás, pues el próximo domingo tendrá un nuevo examen, un compromiso que definirá su continuidad en la competencia continental. El juego contra Perú. Sabemos que Perú tiene un potencial en su ataque, y bueno, tenemos que estar al 100% concentrados, y siempre guerreros, porque se ve un partido muy difícil. El historial de encuentros en Copa América favorece a los incas, pues de los 14 duelos disputados, Colombia ha vencido en dos, Perú en siete y en cinco ocasiones han empatado. Ahora la meta es vencer y avanzar a la siguiente fase, objetivo para el que Colombia ya se prepara en su sede, el complejo deportivo de la Universidad Católica, donde los jugadores se entrenaron en grupo esta tarde, a excepción de James Rodríguez, quien realizó un trabajo de recuperación por una molestia en su pierna. El partido ante Perú se realizará en el Estadio Municipal Bicentenario Germán Becker, de la ciudad de Temuco.